A un país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que me trajice la fórmula que integraremos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! ¡Nunca más se voy a pelear con Cristina! No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. La pincaridad final. La lujer y la salvación final. Pícaro es, pero yo no sé si fue por picardía, por desesperación o por realismo, que el ministro de Economía, que tampoco es economista, es un misterio de la Argentina, acaba de pronunciar la frase más contundente, no sé si revestía el dramatismo o no. Cada uno lo interpreta a su modo. Ha dicho que si no se soluciona el problema de la inflación, el gobierno nacional, por cierto, no gana las próximas elecciones. Es decir, que él a partir de la premisa de que iban a ganar las elecciones, pero le ha agregado un presupuesto a la posibilidad de ganar, que es el de vencer a la inflación. Ahora, ¿quién tiene que contribuir a eso? Ya sabemos que el mentiroso mayor, Mauricio Macri, cuando asumió en el 2015, dijo que en cuestión de minutos, segundos, días, resolvía el tema de la inflación. Y bueno, y así venimos desde aquel entonces. Por eso en boca del mentiroso no tenía ninguna relevancia. El otro gran aspecto de la realidad acaba de pronunciarse a través de una resolución judicial de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de la presentación de la actual vicepresidente del país, a quien se intentó matar, y que considera que la investigación llevada adelante por la jueza interviniente no ha sido objetiva en modo alguno, no ha tenido en cuenta muchos de los elementos que ella, la querella, había aportado a través de sus letrados. Si bien han confirmado esos jueces a la jueza para que continúe, la jueza de paso le transmitió las responsabilidades funcionales al fiscal, es un tema muy técnico, muy jurídico, muy aburrido, no voy a entrar en eso, pero sí tiene importancia el segundo punto, porque quería, quiere, la víctima de ese atentado que se investigue al diputado nacional Milman, del PRO, mano derecha de Patricia Burrich. Milman habría dicho, según algunas personas que lo han oído, hay que ver si lo han oído, para eso hay que abrir la investigación, que después que la maten, él se iba a la costa, o una vez muerta, una frase más o menos de ese tenor. Entonces, este tribunal, que no tiene por Cristina Fernández de Kirchner ninguna simpatía, menos ella, para con ellos, ha tenido una actitud muy prudente y muy valiosa, ha dicho que por la excepcionalidad del episodio y por las garantías constitucionales que se encuentran en juego, es necesario, es indispensable investigar esas palabras si fueron o no fueron prudente, llamar a los que la escucharon y seguir en consecuencia con la investigación, un paso adelante muy importante. Milman es un reconocido gorilón, muy, muy pegado en toda su gestión a Patricia Burrich y siempre participa con ideas, más que con ideas, con gestos y con actitudes muy fuertes. Así que, este otro punto es importantísimo para la marcha de esa investigación, lo de la inflación, que es en mano, no sé, del Ministro de Economía, de los brujos, de los adivinos o de quiénes. Betiana Cabrera Fasolis, que es presidenta ahora de Libre del Sur, Libre del Sur tiene una connotación revolucionaria. ¿Le van a dar a usted un sexo revolucionario? Por supuesto, y así lo venimos haciendo nuestro partido, ya tiene 27 años. Es decir, lo van a acentuar. Tal cual, lo vamos a acentuar, sobre todo en un contexto en el cual se requiere eso, porque la situación económica en nuestro país, la profunda pobreza, inflación, la situación de subempleo, es decir, hoy por hoy tener un trabajo no garantiza ni siquiera cubrir el costo de la canasta básica, pagar un alquiler. Digo, todo eso en lo cual nosotros, como Libres del Sur, también nuestro brazo territorial, que es el movimiento Barrios de Pie y nuestros otros frentes, lo venimos detectando y lo venimos trabajando mucho y consideramos que, bueno, hoy por hoy la política, los gobiernos no están dando respuesta a esta situación. De que en realidad están exagerando una agenda mediática por derecha, con respuestas y soluciones por derecha, cuando en realidad lo que necesitamos es que la política vuelva a mirar a la gente, la vuelva a poner en el centro, deje de poner en el centro a los bancos, a los especuladores, a los sectores, a los grupos económicos. ¿Usted como médica también participa de las movilizaciones de sus colegas de profesión? Sí, tal cual, por supuesto, porque somos uno de los sectores tal vez más golpeados desde hace ya algún tiempo. La verdad que no hemos tenido descanso en lo que fue primero un sistema de salud muy deficitario que no viene resolviendo muchas cosas. Posteriormente vino la pandemia, que la verdad que ahí requirió que nos pusiéramos a trabajar en esa situación, es decir, ni siquiera hablar de condiciones. Y hoy por hoy, en donde tenemos sueldos paupérrimos, esto, tenemos la situación del pluriempleo y también otra situación que es la situación de la mayor expresión de la flexibilización laboral, que es el monotributo. Yo por ahí escucho a muchos economistas, a muchos políticos hablar de que hay que hacer una reforma laboral y uno se pregunta, ¿qué otra reforma laboral quieren hacer? Si la reforma laboral en la Argentina ya tiene un nombre, se llama monotributo, que es trabajar en condiciones de total explotación y sin ningún tipo de seguridad. Bueno, esa es la realidad de quienes trabajamos en los equipos de salud, que por supuesto no solamente somos médicos, médicas, sino enfermeros, enfermeras, interdisciplinarios, kinesiólogos, fonaudiólogos, enfermería, todo. Y la verdad es que además requiere una capacitación permanente, eso es demandado siempre. Y sobre todo, que nosotros estamos hoy por hoy en una provincia que todavía no superó en términos de salud algo muy básico, que es por ejemplo el ir a pedir turno la noche anterior. Cintia Freycia es, además de tener la experiencia como legisladora en el Consejo de Liberantes, creo que en la legislatura también, hoy es dirigente del Partido Obrero, pero es militante también del gremio docente y viene hasta el 100 de una asamblea en esta tarde muy caliente. Efectivamente, porque vos diste dos datos significativos de la crisis política, pero la contracara de esa crisis política y económica son los diferentes procesos de lucha que se vienen abriendo entre los trabajadores y los estatales, no somos la excepción. Bueno, los trabajadores de la salud van por el tercer paro y nosotros, nosotras los docentes, estamos en este momento en un proceso de deliberación y de lucha porque al igual que los trabajadores de la salud, partimos de salarios muy miserables y la verdad que la oferta que ha ofrecido el gobierno provincial es consolidar esta pérdida. De hecho, para que tengan una idea los televidentes, hoy por hoy una maestra de nivel inicial con las 35 horas cobra 87 mil pesos, por debajo, muy por debajo de la línea de la pobreza. Y la oferta que está haciendo el gobierno provincial llevaría el cargo testigo a 105 mil pesos, por debajo de la canasta de pobreza. Por eso, los docentes y las docentes, en el marco de un proceso de luchas obreras que se vienen abriendo como respuesta a esta situación de escalabro económico y de ajuste, estamos reclamando un 50% ya para llevar el cargo testigo arriba de la canasta de pobreza y en este contexto estamos en una fuerte batalla con las conducciones sindicales que han estado en el acto de Cristina o que están sosteniendo el ajuste de Fernández, pero no están donde tienen que estar, en las escuelas, en los hospitales y sobre todo en las calles decretando el paro activo, el plan de lucha y la huelga general para que triunfen los trabajadores de salud y para que triunfemos los docentes también. Como habrá apreciado Héctor Pichicampana, que es el titular de la Agencia Córdoba de Deporte, ambas, Libre del Sur, Partido Obrero, han aludido, aunque no específicamente, a las políticas que, entre otros, lleva adelante el gobierno de la provincia de Córdoba, del cual usted forma parte, a menos de la aspiración que por ahí dicen que tiene de querer gobernar la ciudad de Córdoba, cosa que es absolutamente legítima. Pero se siente tocado por toda esta situación de hambre y de miseria. Me quiero explicar bien, porque es absolutamente lógico, después de la realidad que vive el país de muchos años, que haya estos reclamos, estos justos reclamos. La realidad después, cuando a vos te toca gobernar, es tratar de acomodar en todos los reclamos que hay de los distintos sectores de la sociedad. Yo no tengo duda de que nadie quisiera o quiere que alguien gane por debajo de la línea de la pobreza, esa es la realidad. Después, el concepto que tenemos es complicado. Diciendo que es justo y que, obviamente, uno trata de tener a los empleados en las condiciones lógicas, porque si no, obviamente, después tampoco se rinde y es muy injusto. Punto número uno. Pero, en realidad, lo que tenemos que discutir también, simultáneamente con esto, y es lógico que la gente, lo inmediato es subsistir, el salario, llegar a fin de mes, tener condiciones dignas de vida, para lo que uno, obviamente, trabaja. Pero si en este bendito país no generamos riqueza, vamos a seguir repartiéndonos lo poco que tenemos. Si no trabajamos entre todos, digo todos los sectores, porque, obviamente, cada uno puede tener el pensamiento que ha desarrollado a lo largo de la vida, pero si no generamos riqueza en este país, vamos a seguir viendo si ponemos un poquito más allá. Es un problema productivo. Si no generamos riqueza, tener recursos en el bolsillo, dinero, no se inventa, si no es lo que vivimos todos los días, la inflación, que todos los días le come el salario a la gente y los ingresos a todos los sectores. No hay ninguna excepción. Obviamente, hay sectores que le va bien, que yo a veces digo, che, no habrá sectores que le conviene la inflación, porque la verdad que hace 40, 50 años, ya no sé, he perdido la memoria del tiempo, que venimos hablando de lo mismo, y nadie lo ha podido encarrilar, todo lo contrario, y últimamente lo estamos sufriendo más. Pero tenemos que discutir esto, porque la única forma de a los docentes, a los médicos, al sistema de salud, a la educación, a todo lo que de una u otra manera conformamos el sector público, si no generamos riqueza, si los privados no generan riqueza, si no generamos las condiciones para que nuestro país crezca, obviamente vamos a seguir teniendo estas discusiones y repartiéndonos lo poco que nos queda y seguramente no vamos a ser justos. Germán Negro tiene una larga tradición como periodista, no los quiero constreñir solamente a un punto de los que toqué. Sí, pero está interesante. Pero eso que dijo el pícaro del Ministro de Economía. Bueno, yo creo que, a ver, tengo también muchos años, no solo de periodista. Siendo niño, pero viví el rodrigazo, y viví todas las crisis de la mitad de los años 70 hasta esta parte. Y creo que Argentina tiene todos los boletos comprados para terminar en un gran estallido económico, si no lo saben controlar, a mediano o a corto plazo. Porque todas las variables económicas van en ese sentido. Este gobierno, mal que nos pese lo mal que fue el gobierno de Macri, pero ya duplicó la deuda en dólares, duplicó la deuda en Lelix, y duplicó la deuda que tiene en bonos del Tesoro Nacional. Ahora, si usted sabe o alguien sabe cómo contener eso, además de tener las tarifas pisadas, dígalo porque si no esto explota. O sea, la Argentina hoy está en un laberinto del que es muy difícil salir. Los estados, los estados o quien está manejando el estado, llámese Macri de la Rúa o Alberto Fernández o Cristina Fernández, juegan con la inflación. Porque la inflación les conviene. Pichy recién decía, a alguien le conviene la inflación. Al primero que le conviene la inflación es al estado. Porque licúa deudas. Licúa deudas en peso a partir de la alta inflación. Lo que pasa es que cuando supera el 30, el 40%, usted bien lo sabe, la inflación después se hace incontrolable. Y es lo que pasa en la Argentina de hoy. Si el estado se aprovechó de la inflación, hoy ya no se puede aprovechar más, porque aparece lo que estábamos viendo recién. Reclamo de los médicos, fuerte reclamo de los docentes, que siempre tuvieron problemas. Yo me crié con una docente, imagínese. Pero esta vez está mucho más complicado y es una situación límite. Argentina tiene problemas de inflación generada primero por el estado, después se anotan todos, los empresarios, nos anotamos todos. Y la otra pata es la falta de políticas de estado. ¿En qué se gastó los dólares de este gobierno que entraron al país? Una parte importante se la gastó en comprar energía. Bueno, el gobierno anterior, tal vez mal, había licitado un gasoducto clave, no solo para nosotros, sino para venderle a Brasil, para que entre en dólares, y para venderle a Chile, que lo hizo Menem, que entre en dólares. ¿Qué pasó? Cambió el gobierno, cayó la licitación. Perfecto. Pero no licitó en ese mismo momento el nuevo gasoducto. Lo dejó correr. Lo dejó correr porque era más negocio comprar gas por el puerto de Bahía Blanca que sacarlo de Vaca Muerta. Esas son políticas de estado y esas son políticas que tenemos un espejo adelante para verlas y no las queremos ver. Que es Brasil. Imaginemos, Betiana, el universo que acabas de describir de estallido. Bueno, la verdad es... Germán Negro, ¿cuáles serían para usted las derivaciones, consecuencias, el nuevo mundo en el que nos insertaríamos con un estallido? Bueno, la verdad es que eso sería tremendo. Sería tremendo y ya sabemos quiénes son siempre quienes ponen los muertos, las muertas cuando esas cosas ocurren. Los que ya vienen siendo golpeados por una realidad de profunda crisis económica y, por ende, profunda crisis política. Entonces, eso... Muertos en el sentido de perder la vida. Sí, muertos porque, a ver, nosotros somos contemporáneos. Yo, por ejemplo, empecé a militar allá en el 2000, ya palpitando, ya sintiendo lo que iba a ser el 2001. Hacía poquito que estaba militando, que había ingresado a medicina. Juntaba el guardapolvo, juntaba los libros y nos íbamos a los primeros cortes de ruta que se daban en Ferreira. Y ya lo sentíamos y lo palpitábamos y la verdad es que es una situación, es una verdadera tragedia social. Y en ese marco, yo sí quiero decir que disiento un poco por ahí con algunas opiniones que, en realidad, el problema no es de riqueza, el problema es redistributivo. Nosotros no somos un país pobre y nosotros no somos una provincia pobre. Ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos muchísimas posibilidades, tenemos muchas oportunidades. No obstante, el 40% de los y las cordobesas, digamos, son pobres. Y si pensamos en niños, niñas y adolescentes, eso llega casi hasta el 60%. Entonces, sí tenemos recursos. Y también el otro en lo que disiento, y a nivel país, muchísimo más. Y también el otro que disiento, que no solamente la riqueza viene del lado de los privados. El Estado tiene un rol ahí. Y un rol que tal vez está vinculado, no solamente a la agroindustria, que también tenemos muchísimas cosas para decir acerca de las consecuencias. Porque acá no todo es saldo positivo en términos de riqueza. También pensemos qué pasa con los territorios, con la salud y demás. Sino también tenemos otros recursos. Tenemos litio, tenemos vaca muerta. Entonces, la verdad es que no tenemos que permitir que vuelva a ocurrir en nuestro país algo que sí pasó, y pasó en esta gestión de este gobierno nacional. Claudicar ante los privados y los poderosos. El ejemplo es Vicentín. ¿Cómo claudicaron? En algo en lo cual el Estado podría haber tenido un rol clave, y que inclusive podría haber estado hoy por hoy formando precios y discutiendo, y no aceptando la coacción de ese sector de poder en cuanto a nos das un dólar soja y te liquidamos, nos haces esto y te liquidamos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, porque ha sido aludido, sin mencionarlo a Campana, pero yo no voy a escuchar a Campana sobre esta cuestión de la redistribución o distribución que es el tema central, más que el de la promoción. Totalmente de acuerdo. Pues ya lo vamos a ver. No, no, totalmente de acuerdo. Yo quiero ver... Por supuesto, son las dos cosas juntas. ...un programa. ¿Quién? El Partido Obrero, el CIT, Unidad, Mancomunado, todos no sé si seguirán unidos hasta el día que haya o no un pronunciamiento electoral. Ustedes tienen una propuesta de salida. Sí, claro, nosotros entendemos... Lo que quieren saber es cuál es la salida. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Dirigentes, militantes, cuadros con responsabilidades. Mira, la salida es muy simple. Yo escucho a Héctor y parece que no hubieran gobernado la provincia los últimos 10 años. Que no fuera responsabilidad del gobierno del PJ, que tengamos un 40% de pobreza, un 10% de desocupación, a todos los trabajadores precarizados buscando el pluriempleo. Bueno, lo mismo hizo Cristina en el acto, ¿no? Entonces, esto hay que señalarlo. En el acto de la plata. Habló como oposición. Pero, escúchame, es tu gobierno. O sea, el gobierno de masa de Alberto Fernández, es el gobierno de Cristina. Es el gobierno que hoy tiene al 50% de la población en la pobreza y que está entregando los recursos nacionales para pagar una deuda externa que se cansaron de decir ellos mismos fraudule en tusura. Y lo están haciendo con la plata de los jubilados y con el hambre del pueblo. Entonces, acá lo que hay que decir es que han fracasado todas las variantes que han gobernado los últimos 20 años en nuestro país. Y esto vale, por supuesto, para todas las variantes del peronismo. En la provincia, que además llevan una re-re-re-re-elección hace décadas, hace años, y también en el país. Y vale para el macrismo. Entonces, frente al frac... Dos décadas, bueno, 20 años. Peor todavía. Peor. Frente al fracaso de Macri, de Cristina Fernández de Kirchner y toda la alianza del Frente de Todos, del PJ en todas sus variantes, de la UCR, del PRO. ¿Qué nos queda? Bueno, nosotros decimos que es necesario. Primero, que se vayan todos los políticos capitalistas que ya han demostrado que no pueden capitanear el país. Y segundo, esto es clave. Es necesario terminar con el desangre que implica el pago de la deuda externa. Ahí ha sido aludido, Campana, de forma directa. Está muy bien, está muy bien. La gestión del gobierno es la que usted pertenece. No, no hay problema. En ningún momento dijimos que no nos hacemos cargo, porque yo no he dicho en ningún momento que no hemos tenido errores. Y no digo que en ningún momento... Pero eso será Campana, vaya a saber si otro miembro del gobierno piensa lo mismo. Yo conozco, yo conozco. Lo que pasa es que si politizamos y hacemos un discurso político, cuando intentamos hablar, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque nosotros somos todos los malos, no tenemos que ir, ellos son todos los buenos, son los que tienen que estar. Pero ustedes gobernaron los últimos 20 años. El gobierno de Fernández ya tuvo 3 mandatos. ¿Vos pensás que hicimos todo mal? Pero por supuesto, si no, no estaríamos en la situación que estamos. Hay mucha gente que nos sigue votando, porque seguramente hemos hecho cosas buenas. Hemos ayudado muchas veces que nuestra provincia se desarrolle. Que quedan deudas, pero por supuesto, sería un tonto si no dijera que hay 50% de la población. ¿Puedes justificar que una maestra gane 87 mil pesos cuando por otro lado el gobierno provincial está jactándose en los medios de comunicación que tiene superávit fiscal? Es una decisión política. Es una decisión política, claramente. No, no te dije eso, en ningún momento. Todo lo contrario, te dije que los reclamos... Que no tienen recursos para pagarle a la maestra, dijo. No, no te dije eso, tampoco te dije eso. Ah, no, entonces pongan la plata. No, no te dije eso, te dije que es totalmente justo, yo no soy el que estoy en la discusión, pero es totalmente justo el... No, no me hago cargo, sí me hago cargo. Pero si vos politizas, yo no me quiero pelear con vos, porque sé que la gente... Y hay que empatizar con la gente. Y yo me pongo en tu lugar el de las maestras, el de los médicos y el de mucha gente que no llega a fin de mes. Y me da recontrabronca. Pero que el discurso sea, se tienen que ir. La gente elegirá, elegirá uno, elegirá otro, vos harás tu propuesta, esto, y trataremos. Yo quiero que cambie esto, porque yo como ella decía, en el 2000, más o menos en el 2001, 2002, yo también tomé la decisión de meterme en este barro, para que vengan y me digan un montón de cosas. Y yo me siento también en deuda, porque siento que muchas cosas no han podido cambiar. Como seguramente voten en deuda, Germán, y todo lo que de una u otra forma hacemos política o queremos que esto cambie. Pero echando la culpa, sos vos, sos esto, se tienen que ir, todo. La gente votará cada cuatro años. Acá no hay una RRR, hay gente que ha elegido. Seguramente la mayoría habrá pensado que estamos bien, pero yo creo que faltan cosas, por supuesto. En un país con el 50% de la población pobre faltan muchas. ¿Usted percibe que hay algún modelo, algún diseño, algún proceso de elaboración para salir de esta situación? ¿Que alguien esté gestándolo, proponiéndolo a la sociedad? No, 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 no. Y además tengo bien presentes las palabras que me dijo junto con un grupo de compañeros, el actual presidente de la Nación, en una visita. Y vamos viendo. Ese es el modelo de quienes llegan al poder en el país. Y vamos viendo. No es que Arete tenga otro concepto, pero y vamos viendo, sin ningún tipo de programa. No hace falta inventar nada. Hace falta visitar los países vecinos y preguntar a ver cómo hacen para tener una inflación del 1%. ¿Cómo hace Bolsonaro tan cuestionado? No vamos a defenderlo a Bolsonaro, ni mucho menos. Pero ¿cómo hace Bolsonaro para tener inflación negativa? ¿Cómo hace la calle POU? Paraguay, Bolivia, tiene inflación súper controlada del 1%. ¿En qué nos equivocamos ahí? Bueno, primero hay que sincerarse, como dije antes, y dejar, el Estado tiene que dejar de aprovechar de la inflación. Y después hay que ver qué modelo de desarrollo productivo queremos. ¿Queremos un modelo mixto? Ella pretende un modelo totalmente estatal, está claro, está muy claro la ideología. Puede ser un modelo de desarrollo mixto. Lo plantee con el gas y con el petróleo. Es prácticamente viable y usted lo conoce, porque usted tiene una larga militancia peronista, y el peronismo ha sido generalmente de desarrollo mixto. Bueno, analizar las distintas variables y presentar un programa. Pero hoy las cartas en la mesa no están, no las puso Macri, no las puso Alberto, y no las puso el kirchnerismo cuando agarró el gobierno en medio de un incendio tampoco. Dualde le deja la cosa más o menos acomodada. Fue. Menem usó un modelo y después usó otro. Usted lo recuerda bien. Se asentó sobre dos modelos. Tal vez fue la última época en la que Argentina, nos guste o no, tuvo un programa de acción determinado respecto de ciertas cosas en cuanto a la economía. Después están las políticas sociales, hay un montón de cosas alrededor, no solo la economía hacia un país. Pero hoy no se ve y creo que es lo más grave, porque todas esas variables económicas que no cierran por ningún lado y que salvo que venga una ayuda muy grande de afuera no se van a solucionar, necesitan de que alguien tenga ideas de cómo salir, de que vaya y le pregunte a la calle POU, que le pregunte al presidente de Paraguay o que le pregunte al mismo ministro de Economía de Bolsonaro, ¿cómo hace usted para tener 350 mil millones de dólares de reserva en el banco? Y nosotros en la República Argentina no tenemos un peso, nada. Y la moneda cada vez vale menos. ¿Ustedes perciben esa afirmación que se está reproduciendo con mucha intensidad? Que se vayan, que se vayan, no tiene carácter del año 2001 o 2002, pero que hay un descreimiento muy grande, más allá de que uno ofrezca el ejemplo de su participación y de su militancia. Sí, por supuesto que sí, la verdad es que hay mucha apatía, hay mucho desinterés y tiene que ver con que justamente la política, hoy por hoy, la política y sobre todo de quienes nos gobiernan, está puesta en otro lugar, ¿no? Basta ver aquí en la provincia de Córdoba, discutimos reelecciones indeterminadas, seguimos discutiendo algún tipo de privilegios, y bueno, lo cierto es que la demanda social permanentemente es de una profunda renovación de las instituciones, del Estado, que funcionen, que realmente funcionen, que se desburocraticen. A ver, el discurso de la antipolítica, o el supuesto discurso de la antipolítica, solo tributa a que sean emergentes por ahí los espacios más de derecha, que hoy vienen a decir, justamente, vienen a señalar diciendo, bueno, ustedes son una casta, votennos a nosotros que venimos del sector privado, inmaculados, con esto me quiero referir a los Millet, a los expert, y por ahí a los locales, digo, y eso es totalmente nocivo, ¿no? Es totalmente nocivo porque, sin lugar a dudas, la política sigue siendo la herramienta para transformar la vida y la realidad de las personas. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado con estos discursos, que también son los discursos que van de la mano de los discursos de la intolerancia y del odio, ¿no? Y con esto lo quiero poner también sobre la mesa de todos los sectores. Hemos visto cosas muy tremendas, como que quieran asesinar a nuestra vicepresidenta, pero también todos los días y permanentemente se ve de la política una respuesta hacia la participación social muy agresiva, digo, tratar de restringir la protesta social, que nosotros lo hemos visto... Me tengo que ir a la pausa. Bien, pero nosotros lo vimos en iniciativas en la legislatura. Eso nos habla de la intolerancia política también. Me tengo que ir a la pausa y le quiero dejar pendiente a ustedes, a ustedes particularmente, porque han hecho grandes movilizaciones y para ver si efectivamente lo que dice ella, esa apatía existe ahí en esas movilizaciones, o al contrario hay un fervor militante, ¿qué demandas existen? Ya volvemos. La apatía, dijo Betiana, y militancia, para mí, ardorosa, hace pocos días, en algunos de los actos que han celebrado. Sí, efectivamente, hace muy poco tiempo aquí en Córdoba hicimos un acto con una participación de entre 12.000 y 15.000 personas, el Partido Obrero, esto es algo significativo, no solamente porque expresa un crecimiento sustancial y cualitativo de nuestra militancia, sino porque entiendo que ninguna fuerza política en la provincia tiene esa capacidad de movilización, pero también lo hemos hecho en todo el país, recientemente en La Rioja, en Plaza de Mayo, y esto expresa dos cosas, no solamente que evidentemente hay todo un sector de la población, de la población trabajadora y sobre todo de la población desocupada más postergada que ha encontrado en el Polo Obrero, en el Partido Obrero, una vía de organización para luchar por sus reclamos, trabajo genuino, salario, jubilación, educación, salud, sino también el fracaso rotundo del peronismo en nuestro país, y esto hay que decirlo, el crecimiento del Polo Obrero, el crecimiento del Partido Obrero en las barriadas, muestra un retroceso de lo que históricamente han sido bastiones peronistas que han mantenido, sobre la base de la prebenda de la política punteril, secuestrada de alguna forma las voluntades obreras que hoy, bueno, han caído, y esto es producto de la crisis económica y social que los propios gobiernos peronistas han llevado a la población. Entonces, en este camino se abre curso un nuevo proceso de organización y por eso nosotros tenemos una consigna que es una tarea estratégica de la etapa, que es frente al derrumbe del peronismo en los barrios, en los sindicatos, frente al fracaso de esta política supuestamente nacional y popular, bueno, desarrollar un nuevo movimiento popular, pero con banderas socialistas, con una agenda obrera que pueda establecer otra perspectiva de gobierno que le sirva efectivamente a los trabajadores y no un peronismo que es el peronismo del FMI. ¿Usted dijo no personalmente aquí, por ahí ha prescindido que podría aspirar a ser intendente de la ciudad de Córdoba si lo eligiesen para eso? Entre la apatía de Betianas que ella refiere, no de ella, porque ella es una militante, sino que recoge esa apatía y este fervor antiperonista de sepultarlo a ustedes, de hacerlo desaparecer del unión, ¿cómo sería su intendencia? A mí me gustan las dos posturas, las escucho, porque yo soy de los que piensan que nadie tiene la verdad absoluta, pero por supuesto, y seguramente se pueden sacar cosas positivas si nos escuchamos. Ahora, yo no creo que decir que se tienen que ir porque no creo que haya malos o todos seamos malos, pero tenemos que escucharnos un poco y tratar de ser empáticos. Te voy a responder corto, porque a mí me da vergüenza muchas veces hablar de lo que uno piensa para el futuro, por la situación que vive nuestro país y la gente. Sí, voy a intentarlo. Las aspiraciones son legítimas en política. Por supuesto, para eso se denuncia. Sí, pero en este momento es como difícil avanzar en qué harías, qué te gustaría, esto. Yo lo que quiero es que mi país esté mejor, que mi ciudad esté mejor, que mi provincia esté mejor. Y si puedo aportar, y si la gente después con el trabajo que uno ha hecho y si quiere que vos sea, y te va a llevar sola. Entonces, esto me parece que un momento ya va a llegar el año que viene más de tratar de ser empático con la gente, de tratar de ponerse en el lugar del otro, de tratar de solucionar las cosas, de escucharnos. Yo escuché atentamente y no me enojo para nada y podemos tener puntos de vista distintos, pero podemos hablar y eso creo que le importa. Germán, usted habló de estallido. Hable como una posibilidad, tampoco me diga, Germán, como una posibilidad. Dije que las variables no cierran. Cintia habló de transformar todo, hacer un movimiento socialista. ¿Hay espacio en la Argentina para eso? Bueno, a ver, hubo un intento de hacerlo en la década del 70, está muy claro, hubo organizaciones que quisieron hacerlo. Argentina me parece que todavía tiene una gran clase media, cada vez menos, cada vez más chica, una gran clase media que es resistente todavía a la introducción de las ideas socialistas o de socializar todo. Pero sí es interesante, me parece, que el socialismo ocupe sus espacios, sus espacios legislativos, fundamentalmente, y que logren impulsar ideas a través de leyes y que esas leyes tengan el apoyo y se aprueben como alguna vez lo logró Alicia Moró de Justo y otros tantos de gente. Eso no es una forma de minimizar el rol del socialismo revolucionario. Si usted me plantea si la Argentina está preparada hoy para una revolución, le digo que no. Le digo que no, para una revolución hoy. Para un proyecto socialista siempre sería revolucionario. Con todo el respeto y con todo lo que me une con los movimientos socialistas desde mi época de estudiante universitario. ni en los 70 ni hoy. Esos eran románticos. Sí, sí. Estos no son románticos. A lo mejor tienen un poco. A mí no, porque yo lo veo, lo observo hace años. Pero tienen una lucha excepcional para visibilizar a sectores que hoy no podrían manifestarse como lo hacen ellos. Sectores populares, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba que estarían escondidos, lo dijo ella, el peronismo se perdió ahí, se escondió o no se sabe qué es hoy el peronismo. La izquierda está ayudando a visibilizar a la gente que necesita. Y esa es la primera pata importante. De ahí a una revolución hay muchísimas. Betián, los sectores gremiales a los cuales usted se ha referido que nuclean a todo el mundo de la salud sin distinciones, tuvieron una reunión hoy es día viernes que estamos haciendo el programa en el día de ayer con el gobierno de la provincia de Córdoba y dice que fueron minimizados una reunión trunca, no fueron recibidos tal cual, no fueron recibidos y yo si bien no quiero... Ninguniano, esa es la palabra que empleó. Bueno, me parece que justamente los gobiernos tienen que prestar profundamente atención a esas situaciones, porque por ahí cuando nosotros decimos la gente está cansada de la política, la gente no tiene ganas, tiene mucha apatía, nos referimos a estas cosas, la política hoy por hoy no le está dando respuesta a los problemas concretos. Nosotros desde Libres del Sur sostenemos que le hace falta a Córdoba y al país un proyecto profundamente progresista, popular y democrático sobre todo, ¿no? Creemos que eso es lo que está faltando, lo que hay que encarnar y por supuesto creemos que la agenda social tiene que ser la primera, que hay que ponerlo también en términos de una agenda productiva, que no solamente se refiera a la primarización de nuestra economía, sino que empiece... La redistribución y no solamente que se refiera a la primarización de nuestra economía, sino también empezar a pensar en todo lo que es el conocimiento, la tecnología del conocimiento, la industria del conocimiento y un montón de cosas más que sin lugar a dudas son oportunidades que se abren, también hay que decirlo en un contexto internacional que no es tan favorable para nosotros. Pero sí nos parece que la política tiene que volver a mirar a la gente, que tiene que volver a incluirla, que tiene que volver a hablar de sus problemas y sus problemas es, no tenemos para pagar el alquiler, no tenemos para llegar a fin de mes, no sabemos el precio de los alimentos aumenta todo el tiempo, nosotros desde Libras del Sur hemos hecho una consulta popular y hemos juntado dos millones de firmas en todo el país para el congelamiento de tarifas y de alimentos de la canasta básica. Bueno, ahora el Ministro de Economía a quien vos te referías acerca de que no es economista, que no es economista, el Ministro de Economía hoy está hablando de eso, por supuesto, lo dijo antes de tiempo, lo dijo antes de tener un acuerdo, está permitiendo ahora algún tipo de coacción y concesiones a estos sectores acumulados, a los dos o tres que manejan los precios en nuestro país, entonces digo, ahí falta, digamos, ahí falta esta mirada acerca de lo que le está pasando a la mitad más uno de los argentinos y las argentinas, ¿no? Y ahí queremos que vaya la política. Hay algunos estudios, encuestas, etcétera, con todas las reservas que esas encuestas pueden tener, algunos dicen que son completamente independientes, otros son pagos, evidentemente, que hablan de una inserción de las ideas de extrema derecha por agotamiento, por cansancio, por desprecio a los políticos y políticas tradicionales que apuntarían a solventar a figuras como Milley, por ejemplo, no tanto Esper, porque Esper es casi un individuo que genera un gran rechazo, algún sector de la provincia de Buenos Aires quizá no, pero Milley que es un fenómeno nacional, ¿cómo nos contrarrestan ustedes eso? ¿Es verdad eso? ¿Ustedes lo han percibido a eso? Efectivamente, Milley puede recoger la simpatía de un sector que está... Sí, sí, en general, de un sector que está efectivamente descreída de todas las diferentes variantes políticas que no hubieran. No, hay que decir que Milley es producto del fracaso de Macri y también es producto de la derechización del propio gobierno kirchnerista, ¿no? Milley es el resultado de los fracasos de los gobiernos anteriores. Ahora bien, hay que hacerle una advertencia a toda la población que considera que Milley aparece como un recambio anticasta, anti-intervención estatal y todo esto. Acaba de decir que sería felizmente ministro del gobierno de Bullrich. Milley, que se presenta por fuera de todos, ya está pactando su alianza electoral con Cambiemos, que fue gobierno hasta hace tres años. Es decir, que nos llevó... Con la vertiente más de la hechista de Cambiemos. Por supuesto, que nos llevó a la bancarrota nacional que hoy, digamos, se sigue profundizando. Entonces, ojo con esto porque Milley se coloca por fuera como una expresión, un personaje, antisistema, etcétera, etcétera, pero evidentemente no solamente quiere reproducir las mismas políticas que desarrolló el gobierno de Macri y que ya fracasaron, sino que las quiere llevar a fondo. En este punto, hago un llamado a toda la población, el único planteo realmente anticasta, antideuda externa, antifracaso de las diferentes variantes que ya han gobernado está en el frente izquierda. Primer punto porque nunca gobernó. ¿El gobierno de Córdoba percibe el fenómeno de Milley? Es una realidad. Uno puede acordar que hay mucha gente que le tiene simpatía. Yo no sé si hacen un análisis muy profundo de las cosas que dice y si son realizables o no. Genera esperanza, pero bueno, no estoy muy de acuerdo en sus planteos porque la verdad que estos fenómenos de yo voy a cambiar el mundo... Usted va elaborando una postura comprensiva de todos los sectores. Evidentemente tiene una finalidad direccionada a la obtención de este lugar en el Palacio 6 de julio. No, no, no. Y si me tengo que ir a mi casa, me voy felizmente a mi casa, tengo una familia, tengo chicos chicos para criar y estaría seguramente mucho más tranquilo de la realidad. pero no trato de atraer o nada. Yo diré las cosas que voy a hacer en algún momento pero me gusta escuchar y yo me voy con cosas de lo que han dicho. Una forma de la atracción de decir lo que estás diciendo. Yo me voy... No, pero yo... Esto es indistinto porque yo como viene la política para tratar de hacer cosas me puedo ir sin ningún problema. Esta es la realidad, no estoy atalonado acá para nada y lo digo absolutamente porque me sobran cosas para hacer en mi vida. Pero tengo este desafío, esa es la realidad, tengo que tratar de hacer cosas y a mí me gusta escuchar porque también después cuando hay expresiones por ahí muchas veces de lucha y yo creo que la lucha en las calles es más que válida y todo esto pero también hay veces que yo pido que respetemos un poco lo de los demás, ¿no? También porque si no, entonces lo mío es lo único que vale y no es así. Yo creo que los reclamos son justos pero también tenemos que contemplar la vida en la ciudad. No quiero entrar porque no es la discusión protesta sí, protesta no porque yo estoy de acuerdo que se tiene que expresar pero también tenemos que respetar a los demás y eso creo que es algo que muchas veces no pasa, no digo que siempre, muchas veces no pasa. ¿Usted qué cree, Germán, acerca de esta afirmación que hacen los sectores nucleados alrededor de Millet y los que no están alrededor de él que dicen ser estudiosos de los comportamientos sociales que dicen entre los 16 y 30 años todos los chicos, todos los jóvenes y todos los boludos van a votar los Millet. No creo absolutamente en nada de lo que dicen los sectores allegados ni lo que dice el propio Millet. Lo que entiendo es que está tratando de pescar en un sector de gente descreída la mayoría descreídos del propio kirchnerismo aunque le pese al kirchnerismo pero están pescando ahí y que Millet está intentando arañar ver si puede arañar el segundo lugar en la tabla de posición. Sería una hazaña. Sería una hazaña y esa es la gran apuesta con qué? Con marketing. Con marketing, con publicidad y con la ayuda del propio Juntos por el Cambio que le conviene ir a un balotaje contra Millet o acordar con Millet y directamente llegar de nuevo al gobierno así. Pero Millet no es solución de nada en la Argentina ni en ningún país del mundo me parece. No tiene un sustento ideológico firme y no tiene un trabajo de estructura de movimiento alrededor que lo pueda llevar a la presidencia. Dice que cuando termine su acción política institucional etcétera se va a dedicar al estudio de la Torah que es un texto muy importante para el judaísmo una cosa a la que no le prestan debida atención los que hablan de Millet una cosa muy rara que alguien estudie la Torah no siendo judío. Pero dejémoslo ahí frente al despliegue observo de los aparatos consolidados de la política que tienen medios recursos ¿cómo hacen ustedes para contrarrestar desde la precariedad presumo que ustedes tienen? Sí, desde precariedad de medios desde la organización popular no, no está bien desde la organización popular miren nosotros somos un partido de ya hace más de tres décadas en este país bien con una clara connotación progresista popular de izquierda profundamente democrático estamos en 23 provincias nos falta solo una nos falta la pampa nos falta la pampa con gran despliegue territorial a través de nuestra herramienta territorial que es el Frente Libres del Sur Barrios de Pie con gran despliegue en el movimiento de mujeres a través de las MUMALA que son las mujeres de la materia latinoamericana que justo hoy movilizaron en lo que es la marcha del 25 de noviembre el Día de Acción Internacional contra la Violencia de Género también en los sectores gremiales estudiantiles en la universidad a ver hay una red y una trama de participación política de muchísimas personas en particular aquí en la próxima presentación a partir con 10.000 afiliados en la provincia de Córdoba pasaríamos a ser el tercer partido en cantidad de afiliados aquí en la provincia y a nivel país 200.000 es decir hay una trama de participación política de quienes trabajamos y bregamos por eso por supuesto que en esto reconocemos la importancia siempre de generar frentes políticos unitarios para las elecciones que eso será un debate del 2023 situado cuando hasta sepamos como mínimo las fechas de las elecciones justamente en pos de un proyecto progresista popular y democrático que ponga a la gente en el centro y a los problemas de la gente en el centro como habrán apreciado hoy es viernes estamos grabando el programa pero vamos a ir mañana sábado a las 16 no creo que lo vea nadie a esa hora porque todos estarán viendo Argentina-México pero el domingo con el resultado ya bueno puesto a cuesta de los argentinos una palabra sobre la incidencia del fútbol y la manipulación que se hace para capturar sectores populares efectivamente el mundial no ha podido escapar de todos modos a pesar de este intento que vos decís no ha podido escapar de la crisis social más general no solamente porque estamos en medio mundial pero los médicos llevan por el tercer paro los docentes seguimos luchando sino que en el propio mundial ha habido señales de protestas muy interesantes de las hinchadas de los partidos frente a las diferentes crisis sociales la hinchada alemana rechazando los jugadores tapando los jugadores bueno entonces hay un escenario muy interesante el mundial no ha logrado tapar una enorme crisis social en todo el mundo ni tampoco la enorme lucha que desenvolvemos las mujeres contra la violencia tenemos que terminar me quedan dos preguntas para cada uno de nuestros invitados varones ¿qué incidencia tiene el fútbol? yo creo que las realidades no se tapan en el humor social no se tapan a lo mejor pueden disimular por un rato la alegría pero el que no le alcance la tristeza puede generar ira una reacción desmedida violenta ojalá que no dentro de unos días se va a dictar la sentencia en la causa que se le sigue a Cristina Fernández de Kirchner el día 29 es la última palabra inmediatamente el tribunal pasa a dictar sentencia ya creía que la Argentina iba a estar ya clasificado para los octavos de final no sé si está complicado llega a ocurrir o no llega a ocurrir y para negro yo creo que el fútbol puede a ver influir en la tristeza o en la alegría individual como yo mire como estoy no estoy gordo sino ancho de alegría por ser hincha de instituto que final feo no importa que final feo pero si hace usted como Carlos Garot hubiera comentado que final feo pero 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 me parece que hoy ya manipular el estilo Goebbels digamos esa manipulación a través del deporte de los Juegos Olímpicos es imposible porque porque hay redes sociales las redes sociales tapan a los medios esa creencia de que Clarín de que los medios de que te pueden C5N puede determinar cómo es la historia no las redes sociales son las que están entrando en las nuevas generaciones y en las masas entonces es difícil manipular hoy viernes de la noche sueñen el sábado seguramente expresarán su voluntad de conquista y el domingo sabrán ya el resultado y el lunes sigue la historia hasta la próxima ¡Gracias!